Vamos a estar al aire por el tema de la cadena nacional, así que te mostramos la moda del día de hoy. Calcitas estampadas de Anuca que está en San Lorenzo 1122, muy cómodas para poner la pancita que viene con un corazón enorme, esta remera. Muy pero muy linda, los tonos medios verdes, grisáceos, así que súper sentador y además muy cómodo para estar todo el día, para arrancar un día lunes a batallar la semana. Accesorios de Maraña, una cruz divina que viene acá con nácar inclusive y todo bordadito y le pusimos esta pulserita haciendo juego porque viene mucho que todo cuelgue, mirá que bonito. Con distintas perlitas, con doradito, muy pero muy lindo, así que Maraña lo encontrás en la Prida 1155, el maquillaje como cada mañanita de Jessy Salvat y en el cabello así, raudo, lacio hoy de Rufa Peluquería que estuvo por acá, peinándome el cabello.